bueno les voy a enseñar como subir dos fotos y diseñarlas como por ejemplo así se las voy a subir ok, subir una foto mira que fue así ah, ya había hecho este trabajo por eso se ve así la otra imagen ahora subo la otra foto ahora las tienes seleccionadas y te vas donde dice transparencia y ahí tú le das mira no se lo voy a dejar en esto está bien después de eso te vas aquí y pone recorta donde dice nuevo y luego lo que haces es seleccionar lo que tú quieras mira es sencillo ahora ya está luego ahora le das guardar y le pones un nombre yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo guardado y ahora te va a quedar solo una sola imagen así aquí está y tú la mano hasta ella la multiplica como tú quieras eso es todo chau chau